... Y hay un montón de factores que han coadyuvado a través del tiempo para que el Hospital Municipal de Bahía Blanca tenga la jerarquía, la excelencia y la envergadura que tiene. Hablamos de un hospital de 130 años, que es de los más importantes de la provincia, no hay muchos hospitales municipales de esta envergadura y de esta excelencia. Y para que esto se haya logrado, bueno, han coincidido un montón de factores, la propia comunidad, los distintos gobiernos municipales, el recurso humano y también la cooperadora, que en mayor o menor medida, de acuerdo con las circunstancias económicas, a través de los áreas siempre ha logrado incorporar aparatología, tecnología, estar en contacto con la dirección para saber qué necesitan, incluso instrumentando, digamos, formas de recaudación. Alguna vez fue una rifa, otra vez fue pétalos de vida y, digamos, todas esas cuestiones que hasta el día de hoy se mantienen. Y la verdad que es un orgullo, inclusive porque hay gente como el señor Eduardo Bostal, que estuvo aquí, que tiene casi 90 años y que dedicó buena parte de su vida a la cooperadora. Y esto es muy significativo porque la gente de Bahía Blanca siempre supo que cuando aportaba a la cooperadora, ese dinero, esa contribución, iba a llegar a buen destino. Y se iba a traducir en hechos concretos para el hospital que utilizamos todos. Por lo tanto, es un círculo virtuoso, como se dice ahora, ¿no? Como bien decía en la conferencia, bueno, un orgullo bahiense el hospital, un orgullo también la cooperadora por todo lo que hace y la gente, porque colabora en demasía. Porque se da ese círculo virtuoso del que te decía. Sabe que viene al hospital y nadie le pregunta si tiene obra social, si se lo pregunta, pero lo van a atender igual. Y sabe que si colabora con la cooperadora, se ve reflejado. Y el hospital todos los meses incorpora cosas nuevas, tiene un gran recurso humano, ha ido creciendo. Y como dije también en la nota, en el discurso, más del 60% de los casos de COVID de Bahía se atendieron en este hospital, aún habiendo 7 hospitales. Entonces, eso habla de lo que significa el hospital. Y es raro que a alguien le pidan una colaboración para el hospital y diga que no. Siempre, poquito o mucho, va a ser. Lo mismo pasa con las empresas y demás. Y hay que seguir manteniéndolo así. Sí, Intendente, la última. Desde su óptica, ¿qué habría que mejorar en el hospital? Porque obviamente sabemos los imponderables, las vicisitudes económicas, que es difícil para traer todo el tema del equipamiento y demás cuestiones, ¿no? No, bueno, lo que hay que mejorar se resuelve con recursos. La tecnología y la aparatología cambian permanentemente. Siempre estamos incorporando nuevos elementos. Ahora estamos en un programa, bueno, primero de ampliación de las instalaciones, pero además de la instalación eléctrica para renovarla, porque se necesita más potencia. Permanentemente hay y se vuelcan muchos recursos al hospital. Del presupuesto municipal, más del 25% va a salud. Con las dificultades propias de estas épocas, pero en pleno crecimiento y desarrollo hacia lo que nosotros decimos que es un hospital moderno, estamos haciendo lo que llamamos la refundación del hospital desde hace unos años, tratando de aportar tanto en lo de ilicio como en lo que hace de aparatología, de todos los implementos modernos necesarios. A veces hemos podido avanzar más rápidamente y a veces se nos dificultó, como en esta última época de los dos años de la pandemia, y esto nos ha generado una especie de retraso en algunas cuestiones, pero ya estamos en marcha y estamos tratando día a día de ir creciendo. Estos aportes que hace la cooperadora en estos 50 años de historia han venido a consolidar esto que te acabo de decir respecto a lo que queremos para un hospital moderno para nuestra ciudad. Hablando de aparatología, ¿nos puede mencionar lo que ha adquirido el hospital? Recién lo que se ha entregado es en realidad lo ha adquirido la cooperadora, es un cabezal para la neurocirugía, diversos implementos quirúrgicos para el área de ginecología y para el área de cirugía, de quirófano, un electrovisturí que es algo, digamos, si bien los electrovisturí son una cosa antigua, esto se trata de última generación. Lindas palabras que dijo el Intendente, un orgullo nacional, nacional, vallense, perdón, también nacional, el hospital, pero hay mucho que mejorar, por supuesto, y más la economía hoy en día, con todas las vicisitudes que eso conlleva. ¿Cuál es la proyección del hospital y en qué aspecto están trabajando para ir mejorando cuestiones? La proyección del hospital es la que te decía, estamos trabajando para un hospital diferente en los próximos 20 años, hay un plan estratégico que se desarrolló a partir del año 2018 y que está en plena vigencia, y que bueno, estamos día a día aportando cuestiones nuevas, cuestiones que permitan avanzar sobre el edilicio, sobre la parte más vieja del hospital, y en la materia de aparatología son estas pequeñas cosas, y ahora seguramente la semana próxima vamos a tener resuelto un crédito que habíamos solicitado de 30 millones de pesos al Banco Provincia, que nos permitió comprar, eso sí, desde el hospital, variada aparatología que permite un desarrollo importante, más que nada en las áreas quirúrgicas. Es una gran responsabilidad porque llevar a una institución señera como esta, con tanta trayectoria, con gente muy brillante que ha pasado por la institución, uno se siente con la responsabilidad, pero bueno, tratando de poner la impronta personal para que esto siga creciendo, como lo ha hecho, y tratando de mantener en el tiempo la conducta que los iniciadores, forjadores de esto, lo hicieron, ¿cierto? No es fácil, ¿no?, mantener un hospital de esta manera. Cuéntenos un poco cuál es la forma de trabajo que realizan. Bueno, nosotros solamente una parte muy chica del hospital colaboramos, justamente nos estamos dedicando al equipamiento, que a veces el hospital por una cuestión de presupuesto no puede llegar a cubrir, pero realmente tratamos de hacer lo posible en cuanto a los pedidos que el hospital nos acerca, llegar a cumplir en tiempo y en forma. Son muchísimos los pedidos que nos hace el hospital, pero bueno, uno trata de decir las prioridades en función al cash flow, digamos, que tenemos nosotros, y bueno, y justamente también a la necesidad urgente que tenga el hospital. Esto es un trabajo en conjunto, por supuesto, de toda la cooperadora, ¿no? Nora, Francisco, toda la gente que trabaja con ustedes, y también el apoyo de la gente, ¿no?, que es muy importante. Totalmente, o sea, bueno, a pesar de ser una cooperadora, tenemos una comisión, pero sobre todo somos una familia con principios, con valores y con el bien común para una comunidad, para la ciudad de Bahía Blanca, yo creo que a lo largo de todos estos años, todo lo que ha hecho la cooperadora ha quedado reflejada en la sociedad de la ciudad de Bahía Blanca. Entonces, súper agradecidos, muy contentos, porque bueno, aquí están los logros de este sacrificio, que es de la cooperadora poder en conjunto trabajar con la dirección del hospital, con el municipio, con las empresas. Excelente, bueno, están ustedes colaborando, haciendo difusión de lo que ha hecho la cooperadora durante 50 años, y mantener ese prestigio en estos momentos, lo hacemos con ganas, pero a veces es más la demanda que no puede ingresar. Así que la manera que ustedes nos ayuden a soplar las velitas, es que no se tengan que tener en cuenta para difundir esta obra anónima que hacemos lo de la comisión. Qué lindo, ¿no? El teléfono, reiteramos, el señor presidente lo va a retirar, lo dice con esa voz firme. 454-6666, o el mail es petalosvida.gmail.com Bueno, y por último, ¿cuál es la proyección de la cooperadora, de Petalos Vida y demás cuestiones? ¿A qué te referís la proyección? La proyección en cuanto al trabajo, en cuanto a qué tienen que mejorar. ¿Qué tenemos que mejorar? Es el tema de diseñar algún nuevo canal de comunicación con la comunidad, alguna otra nueva alternativa para poder acercar más fondos, digamos, al hospital. ¿Por qué? Todo el equipamiento es en dólares. Entonces, si uno piensa que ahí hay 45.000 dólares, no lo puede creer, ¿cierto? Entonces, realmente, acercar eso es muy difícil en este momento. Entonces, tenemos que buscar alguna alternativa, alguna nueva ingeniería económica para poder acercar, digamos, un monto más para cumplir estas expectativas que tenemos. Porque hoy en día, como decís, el tema del dólar, de nuestra moneda y demás cuestiones son un impedimento muy grande. Muy grande, y a veces el equipamiento uno lo pide y tiene demora 5 o 6 meses porque no puede ingresar al país o está parado en la aduana para pagar los derechos y entonces se va demorando todo esto. ¿Cuánto lo va a pagar aumentó el dólar? Y el proveedor quiere que lo paguemos en el dólar, al valor del momento. Entonces, toda una corrida es esto. Y el peso se sigue devaluando. Entonces, estamos, la disyuntiva es esa. ¿Cómo cubrimos el bache que tenemos, no? Cuando me convocaron acá, nuestra cooperadora que cumplía 50 años, yo entré a recordar el tiempo cumplido. Fue un equipo, yo estuve 30 años, pero nos acompañó todo un equipo que trabajó para los hospitales que sigue trabajando, ¿no? Pero fue una época muy importante para la institución. Hoy cumple 50 años, pero hoy sigue adelante con todos los proyectos que iniciamos nosotros y siguen efectuándose ahora proyectos de compramiento de equipamiento y de atención, todo en función de un hospital para carenciados. Nosotros, los que estábamos ahí, sabíamos que lo que mejoramos nosotros, mejoramos para el enfermo. O sea, es una institución que cumple su deber. ¿Y qué siente usted en lo personal de estos 50 años de la cooperadora? Que se hicieron, y se hicieron terapia, equipamientos importantes, siempre quedando de acuerdo a la dirección. La dirección del hospital nos planteaba una necesidad y nosotros empezábamos a trabajar para cumplir con eso y cumplíamos dentro de nuestras posibilidades, ¿no? ¿Cuáles son las proyecciones? Porque la gente colabora mucho también, ¿no? No, nosotros es mucho para hacer, se hizo mucho, se hizo a través de pétalo de vida, fue una creación de nuestra cooperadora y siempre se puede colaborar. Cuando hay un espíritu de colaboración, siempre lo hay que hacer por los demás, porque a su vez es uno mismo, se va, digamos, cumpliendo con las necesidades que tiene la comunidad en sí.